¡Servis Box! ¡Vivo para Pablo! Ok, ok, hermano. Sencillo. ¿Eh? Os estamos directos, hermano. Mira, 40 segundos ida y vuelta, ¿vale? O sea, 40 segundos. Pero es que os voy a explicar si ya lo sabes, hermano. Ok. Tenemos listo el B. ¿Me vais a decir quién empieza? Yo soy yo, hermano. Ok. Mira, mira, mira. ¡Antíbal, tono! ¡Vale, hermano! ¡Rompela! ¡Pum! ¡Eh! ¡A ver! Sí, sí, sí. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Joc! 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 Ya tú sabes, compadre. Aquí manos al aire de todos los chavales que rapean los freestyles. Hago que le dobleguen como juega el aire. No paro de rapear hasta que me falten la... ¡Vipen! Estoy so fiel. ¿Quién de la creme? Es el urso usurpándote la herida también. ¿Quién de la creme? Lo puedo joder. ¿Quién es mi nombre? Mr. Aldoni, hijo de puta, el puto rey del free. Y yo, cabrón, te voy a partir. One, two, three. Dame el mic que voy a por ti. Holy shit. Estoy con mis briefs. No sé combinar y con mis rap los hago fluir como el río Ebro. Oye, tío, yo te despe negro. Lo veo todo negro como el tío Phil. Y yo, manín, por eso te lo hago. Sí, cabrón, muerdo el puto hierro como un perro box. ¡Cambia! Duro, duro, como los gramos. Tengo más labia que Thanos. Un humano, mucha manzana, mucho gusano. Esto es flow de calle, no calle. Ta, ta, Tano, Tano. Dame rama, rama. Lo desplamo, plamo. Bajo, bajo, subo. Y luego hago algo. Cubatas de hidalgo. Muchas entradas, dos años. Calvo, más de daño. Tengo una polea, un móvil sin saldo. Ya lo siento, la selva no me salvo. Güey, güey, meto demasiado la pata. Esta copa no es para levantarla, pa'l culo. ¡Talga! Así me hago siento loco, soy una rata. Iba con una coba y ven un tío con bata. Estaba en el hospital. Hosti, hosti, post, host. Me la pena. Corre, champán, Julian Ross. Oye, esta puta radio persona. Me la pena, cabrón. Me siento enfadado. Me siento medio raro. Ah, ah, enamorado de lo malo. Con el sol al lado, un día soleado. Con la lore, ole, dame flores. Al pasado yo lo peco. Sueno demasiado seco. El barrio está caliente. Me pongo en chaleco. En la cama una rubia, un hueco. Odio a la secreta. No es un secreto. Un amuleto de la suerte. A martes, martes, trece. Me besa, desaparece. Me atraviesa. No sé a quién le pertenece. Mi talento no depende de cuatro jueces. Cómprame el voto. Cambia. Aquí el DJ, pero tú puedes arreglarlo. Ya tú sabes, entra Aaron Navarro. El hijo puta que salió del barro. Mira, cabrón, como lo cabalgo. Yo sé que me salgo y entro. Penetro en el campo centro. Cabrón, la remato y entro. Mi cuerpo está intacto, perfecto. What's up, man? Cabronazos, solo somos números. Ya tú sabes de lo que hablo, hermano. Me he fallado tu viso y un puntero. Dímelo, cabronazos como en Gwyveldor. Él no está rapea seco, pero creo que fuma húmedo. Ey, yo. Porque no seca bien la planta. De un guatrapa. Falta un de teca. Su cara despeca. La marco de falta. Guauraca, veo lo que sea. Córrate, puto, gonorrea. Ya sabes, tú te hago la cruz. En surfe, en medio de la marea. Oh, shit. Oh, sydnes, ¿qué dicen? No tienes el business. Tú no le compares, hermano. Soy dominicano con la cara de crimen. Ey, yo. Tú, dime qué me dices. Tú eres una nena comiendo perdices. Tú quieres mi cena. Toma escena de cine. Go, yeah. Ok, ok, el nido es mío. Ah, siempre. Como vamos.